Bienvenidos a Mejor Cada Día. Una vez más, es un placer tenerles ahí y compartir con ustedes este espacio. Conseguir un puesto laboral constituye todo un reto en la sociedad actual por culpa del paro. Por eso, en el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo elaborar un buen currículum y cómo obtener una exitosa entrevista de trabajo para poder lograr una oportunidad. Pero antes, como siempre, vamos a nuestro espacio de opinión pública. Un currículum vitae consiste en que trasladas a papel un poco tu experiencia como tanto preparación profesional como experiencia ya real, laboral. Un currículum es toda la experiencia laboral acumulada en una vida reflejada en un papel para entregarse a una persona para que la tire a la papelera, vamos, más o menos. Una presentación buena para empezar a trabajar. Es un documento donde pone tu historial de trabajo, en qué has trabajado, tu experiencia, tus conocimientos, tus títulos, formación, etc. A mí me parece más importante enseñar tu experiencia que tú has obtenido de tu pasado, experiencia de tu educación. Bueno, primero la preparación académica que uno tiene, si es que la tiene. En segundo lugar, la experiencia que haya tenido a nivel laboral, si es que ha trabajado en algún otro sitio. Y luego un poco las expectativas personales que tiene. Pues hombre, redactarlo lo más brevemente posible para no hacerle perder mucho tiempo a la persona que lo lee y ya está. Pues primero por la foto, luego por los datos, por la experiencia que tengas, los estudios. Se debería de comenzar por, bueno, por estructurar bien el currículum, es decir, que quede claro, que quede lo más importante, muy claro, de cara al que lo lea. A nadie le gusta leer tres hojas de currículum o cuatro, o que nos enrollemos en repetir o seamos reiterativos en cosas, sino que, bueno, sinteticemos lo máximo posible y que quede muy claro dónde está tu fuerte y dónde no. Claro que sí, claro con foto, porque hay muchos trabajos que necesitas tener una, como hay face casting y tienes que tener una cara para vender, para presentar una marca. Bueno, condiciona mucho la foto, pero debería llevarla, porque de cualquier modo te van a ver la cara, ¿no? La foto dice mucho, aporta algo y siempre puede ayudarte en algo, claro. La imagen en este mundo es muy importante. Con foto, por la imagen, por saber cómo eres también. Bueno, puede ser importante o no, pero es algo más cercano. Pienso que igual que a mí me gustaría ver la cara de quien me va a entrevistar, pues veo bien que vean quién soy, ¿no? Al final. Creo que formación. Formación, porque si tú tienes buena educación, buen licenciado, tu experiencia puedes obtener muy rápido. Ambas. Hay que tener primero formación y luego plasmarlo en experiencia, porque sales con mucha teórica y nada de realidad realmente. Es que ahí yo creo que mitad y mitad. La experiencia es importante, pero la formación también es bastante importante. Esto es la titulitis o la experiencia. Yo creo que ambas. Creo que ambas. No se puede hacer algo con experiencia sin titulación y al revés. Muy interesantes, como siempre, esas opiniones de nuestros ciudadanos. Pasemos en este momento a conversar con nuestro invitado de hoy, Óscar Bell. Él es el director de la empresa de alimentos naturales Grano Vita, que nos va a ayudar a sacar lo mejor de nosotros mismos para conseguir un trabajo. Muy bienvenido, Óscar. Gracias por compartir con nosotros un programa más, donde vamos a conversar un poquito sobre temas interesantes para nuestra ciudadanía, como siempre. Pues bien, hallados. Es para mí un placer el poder estar aquí con vosotros y compartir un ratito de conversación. Muy bien, pues en esta ocasión, Óscar, estamos interesados en que nos expliques, con esta primera pregunta, ¿qué es exactamente un Curriculum Vitae? Bueno, pues lo que la gente llama Curriculum Vitae, por una deformación de nuestro querido latín. El Curriculum Vitae es simplemente un documento que sirve de presentación si quieres conseguir un nuevo trabajo. Para ello, debes pensarlo bastante bien y presentarlo con todo lujo de detalles para que pueda surtir el efecto que uno pretende. Eso sería lo que es un Curriculum. Muy bien, Curriculum, ¿con foto o sin foto? Evidentemente con foto. Con foto porque si no, incluso se da la casuística, yo recibo muchos Curriculums, por suerte o por desgracia, y se da la casuística de algunos nombres que nunca sabes si es un hombre o una mujer. Por lo tanto, la foto identifica mucho y además te da de entrada una imagen del candidato. ¿Qué es más importante, la experiencia o la formación? Bueno, pues yo creo que son importantes ambas. Evidentemente la información es necesaria, más en los momentos en que estamos. Por lo tanto, un buen bagaje cultural es algo muy importante. Pero no lo es menos una rica experiencia de trabajo, porque en definitiva las personas van a entrar en puestos de trabajo en el que muchas veces se necesita ya directamente una experiencia previa, una experiencia personal que pueda asegurar de alguna manera que el puesto será bien llevado. ¿Podría haber en un Curriculum en algún momento información irrelevante o no necesaria? Bueno, pues sí, suele haberlo. Suele haberlo como aficiones y demás. Hay muchas personas que piensan que un Curriculum tiene que tener 5, 6, 7 folios y si no, no es un buen Curriculum. Y entonces pueden llegar a decir que es amante de los gatos o que le gusta mucho la pintura o ir al cine. Y todo eso es interesante saberlo, pero realmente para un Curriculum es muchas veces irrelevante. Para los jóvenes que hoy día, pues a lo mejor carecen de experiencia laboral, ¿qué elementos se podrían resaltar en un Curriculum para atraer a las empresas frente a otras candidaturas que son más extensas? Hablo de estos jóvenes que, como he dicho antes, no tienen tanta experiencia. Bueno, incluso tanta o ninguna, porque simplemente acaban de terminar la universidad, incluso son gente muy, muy preparada, que han hecho incluso másters o un doctorado inclusive, pero que realmente no han podido, no han tenido oportunidad todavía de desarrollar habilidades en el mundo laboral, en el mundo empresarial. Por eso es muy importante que ellos aporten directamente su Curriculum de bagaje estudiantil y al mismo tiempo que indiquen que realmente tienen muchas ganas de aprender y de solicitar que la empresa a la cual se dirigen les dé una oportunidad para justamente ahí hacer todo lo posible para rendir al máximo. Pero lo tienen, evidentemente, si una empresa pide diferentes años de servicio ya de profesional, pues lo tienen más complicado. Pero ahí está un poco la habilidad, también si llegan a una entrevista personal, de explicar las ganas, la motivación que les puede llevar a buscar ese puesto de trabajo e intentar convencer a la persona de Recursos Humanos que tenga delante para poder tener esa plaza. Sí, sí, por eso lo preguntábamos, porque evidentemente si la empresa a la que te diriges busca precisamente experiencia extensa en algún sector, evidentemente los jóvenes que no lo tienen se encuentran... Es más complicado, pero bueno, tiene su faceta interesante el poderlo explicar de esa manera y extenderse en la experiencia, digamos, académica que los jóvenes tienen en ese momento. Para mí es mucho más importante incluso el defender realmente el currículum. Ante un currículum bien presentado, si llegas a una entrevista personal, el defenderlo ahí va a jugar mucho la personalidad del individuo que busca el puesto de trabajo. Es como lo haga, evidentemente. ¿Es realmente tan importante el hecho de informarse bien sobre la empresa que ofrece el trabajo y el puesto al cual aspiro a cubrir? ¿Cuán importante es? Por supuesto, es muy necesario saber a qué aspiras. Es verdad que en los momentos en que estamos viviendo, pues a pesar de que uno puede ser, llegar a ser, yo qué sé, licenciado en medicina, pues a lo mejor opta por un puesto de comercial. Pero es muy importante saber a qué tipo de trabajo es al que aspiras para poder presentarte de la mejor manera posible. ¿Por qué deberíamos ser, digamos, vamos a llamarlo realistas? ¿Por qué deberíamos ser realistas sobre si reunimos o no las condiciones que se exigen? Quiero decir, ¿por qué no se debe adornar el currículum o falsear el perfil? Evidentemente, falsear el perfil puede llegar incluso a engañar a la persona de Recursos Humanos y te contratan. Pero en muy poquito tiempo la empresa se va a dar cuenta de quién eres en realidad. Entonces, falsear algo de entrada equivale a tener un clima ya de desconfianza, a la que el empresario se dé cuenta de que has falseado para conseguir algo, seguro que no va a tener jamás la confianza en la persona que ha entrado por esos medios. Es verdad que en los currículums se exageran muchas cosas, que incluso yo he visto currículums de todo tipo, ¿no? Sobre todo a nivel de lenguas. Uno dice que habla arameo y realmente, pues, no pasa de la lengua moderna. ¿Cuáles son esas mentiras, entre comillas, más comunes que has visto en los currículums? Y, digo yo, serán fácilmente detectables por los entrevistadores, ¿no? Casi siempre, sí. Sobre todo cuando, hablando de idiomas, por ejemplo, que es lo que estaba comentando ahora, se da la casuística de decir un nivel alto de inglés, por ejemplo, y automáticamente el entrevistador cambiarle la conversación rápidamente a inglés y ni siquiera entender lo que el otro le está diciendo. Entonces, son cosas, yo creo que los currículums tienen que ser muy medidos y decir absolutamente toda la verdad. Esto va también en la honestidad del individuo, ¿no? Pero el individuo, tenemos que ser honestos, tenemos que decir, yo sé hacer esto, no sé hacer lo otro, pero puedo aprender. Todo es factible en esta vida. Entonces, las ganas de trabajar, las ganas de hacer, de superarse, eso impresiona mucho más que el decir, yo hablo perfectamente inglés y no saber decir más allá de yes. Tiene su valor el hecho de... Totalmente. ...de presentarse de esa manera, ¿no? ¿Por qué, digo yo, no debiéramos tener tampoco un exceso de sinceridad? Yo creo que sí que hay que tener un exceso de sinceridad. No hay que poner nada en un documento que no sea verdad. Ahora, tampoco es necesario poner, bueno, pues yo cuando me levanto por las mañanas estoy estornudando durante media hora. O sea, quiero decir, hay cosas que no vienen al caso. El currículum tienes que presentar lo que eres profesionalmente, las ganas que tienes de trabajar en ese sector, la experiencia que tienes sin exagerar lo más mínimo. Hay que decir exactamente la verdad. Y en relación a las lenguas, pues si dominas una lengua la dominas y si no, pues tienes un nivel medio o bajo y no pasa nada. Y no pasa nada. No pasa nada. Pero hay que ser sinceros. Hay que ser sinceros y yo creo que forma parte de la ética que es necesaria hoy día, ¿no? El poder expresarse con naturalidad y ahí está todo. Date cuenta que realmente cuando uno busca un trabajo, no solamente busca un modus vivendi, se va a relacionar con un grupo de gente que ya está trabajando. Entonces, es muy importante el que haya un clima de confianza, un clima veraz. Y eso, pues muchas veces el ser humano está intentando tergiversar ciertas cosas. No, no. Yo creo que hay que ser... Cada uno es lo que es y no es más allá. Y puede superarse y puede aprender, pero yo no puedo ser ingeniero de telecomunicaciones si no lo soy. No puedo decirlo. ¿Cómo podemos conseguir ser claros y concisos en nuestro currículum y ofrecer una correcta presentación gráfica? Bueno, lo de claros, hemos estado hablando ahora todo este rato, hay que decir la verdad. Lo de concisos es muy importante. Porque yo he visto currículums, pero de este tamaño. Impresionante, claro. Bueno, cualquier persona que haya tenido una, incluso hasta breve experiencia, pues puede decir, bueno, yo es que trabajé dos días aquí, siete días allá, escribí un artículo para tal, el artículo lo forma parte de tu currículum. Entonces, presento unos dosieres que, sinceramente, Alejandro, no hay quien se los lea. Porque intentas buscar justamente el perfil de lo que estás buscando para ese puesto nuevo de trabajo que ofreces y estás buscando a ver quién puede tener la formación, quién puede tener la experiencia. Normalmente, cuando hay experiencia, buscas a nivel de qué empresa está. O sea, yo creo que hay que ser conciso. Y sobre todo, como decíamos antes, sincero. Pero presentar un currículum de 50 hojas, sinceramente, abruma muchísimo. Y la persona de Recursos Humanos que tenga que mirarlo, seguramente lo va a dejar para, por si no hay otro. Por si no hay otro. Y a nivel de presentación gráfica, ¿hay estilos actuales que pueden ser un poquito mejores que los antiguos? ¿Hay tendencias? Sí, incluso a través de Internet se puede, uno busca en Google, por ejemplo, cómo hacer un currículum, y te van a salir infinidad de páginas que te van a aconsejar de cómo hacerlo. Lo importante es plasmar los datos personales, que incluso hay gente que los olvida. O sea, pone su nombre y apellidos, pero, por ejemplo, no pone la edad o la fecha de nacimiento. No incluye ahí, por ejemplo, si son de capacidad móvil, si tienen vehículo propio, si no lo tienen. Algunos omiten simplemente sus estudios, otros omiten alguna de las etapas de su vida y ves un tramo entre dos fechas que está vacío y no sabes qué ha pasado, si es que se ha marchado al extranjero o si realmente ha estado en paro. Yo creo que hay que ser un poco metódico, pero todo eso está explicado hoy. Internet lo tenemos muy a mano para poder hacer un buen currículum sin que ser tremendamente extenso y siendo verdaderamente conciso y yendo a lo que realmente importa. También se habla de lo que llamamos la carta de presentación. ¿Cómo debe ser una carta de presentación en el caso de que se requiera que acompañe a nuestro currículum vite? Pues yo animaría que fuera una carta breve, una carta simplemente que fuera directamente al grano, muy señor nuestro o muy señores nuestros, nos hemos enterado de que ustedes están ofreciendo un puesto de trabajo de tal cosa y simplemente creemos que yo, quien sea, somos suficientemente capaces de poder cubrir esa plaza, por lo cual les adjunto mi currículum y atentamente sin más. O sea, algo conciso, breve, y es importante que la carta esté porque simplemente va a ser un poquito la presentación del individuo que después ya su currículum va a hablar por sí mismo. Vamos con lo que es ya propiamente dicha la entrevista, la entrevista de trabajo. ¿Qué cualidades y aptitudes se valoran más a la hora de estar delante de una entrevista de trabajo? Bueno, pues ahí se va a valorar el entrevistador normal que se dedica justamente a ello, va a valorar diferentes aspectos. Primero, va a valorar que la persona no esté hablando a una silla o a una mesa, sino que te hable directamente a los ojos. Eso se va a valorar. Se va a valorar el hecho de su capacidad de improvisación a la hora de responder alguna pregunta que incluso le va a lanzar fuera del propio ambiente. Se va a valorar la sinceridad, se le va a preguntar seguramente algunas cuestiones que se le va a preguntar de dos veces, en dos formas diferentes, y va a ver la reacción que tiene y va a saber si esa persona es realmente veraz o no. Se va a valorar el aspecto físico de la persona que vaya. Si es capaz de mantener una conversación fácil, si es tremendamente introvertido, es extrovertido. Todas esas cosas son ítems que el entrevistador valora. ¿El lenguaje no verbal es también un valor? El lenguaje no verbal con todos, con toda seguridad. O sea, hay personas que llegan a un sitio y se colocan así y de ahí sí no se mueven. O sea, quiero decir que todo... Es como cuando una persona se relaciona con otra, ¿de acuerdo? No es más que una relación donde el entrevistador va a intentar sacar de esa persona los mejores rasgos y los peores y los va a comparar con el resto de candidatos y al final, entre el currículum, la entrevista, tendrá que valorar y decidirse por una persona u otra. ¿Qué actitudes están, digamos, prohibidas en una entrevista de trabajo? Las que verdaderamente digas, esto está vetado, no se puede hacer. Es que hay muchas. Por ejemplo, hay, no sé, quizá... ¿El hacer preguntas por parte del entrevistado al entrevistador? Yo creo que eso es factible siempre que evidentemente... Sí, 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 ¿por qué no? O sea, la persona también desea saber el tipo de trabajo que será, cómo será, si habrá turnos, no habrá turnos en el trabajo, si tiene que tener una dedicación exclusiva o no, pero hay posicionamientos, hay gente que de entrada es capaz de violentar directamente al entrevistador con su forma de ser, el ir mascando chicle, yo qué sé, es un poquito saber estar. Saber estar. Yo creo que hay que saber estar en todo momento y evidentemente cuando vas a buscar trabajo también. Por supuesto. Hablar de política, religión, ¿es tabú en una entrevista? No, para nada. Yo creo que no, para nada. Evidentemente, yo creo que todo se puede hablar. Es más, muchas veces el entrevistador va a buscar otro tipo de valores. Los valores religiosos, por ejemplo, en la persona que hoy están de capa caída, pero que son tremendamente importantes. Una persona que sea religiosa y que practique una religión, evidentemente esa persona seguro que tiene unos puntos a ganar muy fáciles. Si es sincero, evidentemente, si yo voy a decir, no, es que yo soy y después no lo soy, pues evidentemente seguramente el entrevistador se va a dar cuenta. Pero no, yo creo que no hay ningún tema prohibido siempre que se hable con respeto, con educación y teniendo en cuenta que estas son las opiniones del entrevistado y que va a respetar siempre las del entrevistador. Y al revés. Y al revés. Muy bien. La vestimenta. ¿Cuán importante es presentarnos de la manera adecuada? Pues justamente es la palabra. Hay que ir adecuadamente vestido. Bueno, cada vez más yo creo que lo que hablamos antes, saber estar. ¿De qué voy a buscar yo en trabajo? Voy a buscar de un albañil, pues es difícil que yo vaya con traje corbata. Voy a buscar de trabajo de médico, pues no puedo ir en pantalón corto, y rasgado y despeinado y con las uñas negras. Evidentemente. Yo creo que hay que saber estar. Hay que saber estar. Volvemos a lo largo. ¿Algún último consejo de una entrevista? Algo que con la experiencia nos digas, mira, algo que merece la pena que tengáis en cuenta es esto. Lo que yo aconsejaría, lo hemos dicho implícitamente, es procurar que el currículum esté tan bien hecho, que sea tan conciso, que sea tan interesante para la persona que lo va a leer, que te llame en una entrevista. Si te llaman en una entrevista, tienes mucho que ganar y ya poco que perder. Si tú haces un currículum deslabazado, seguramente no tendrás esa entrevista, por lo tanto no tendrás nada que ganar. Muy bien. Con todo lo que hemos hablado en el programa de hoy, seguro que estamos un poquito mejor capacitados para elaborar un buen currículum y desarrollar una buena entrevista de trabajo en los días que corren, yo creo que esto es algo bastante importante. Muchas gracias, Oscar Bell, director de la empresa de alimentos naturales Granovita, por habernos acercado esta mañana a este tema tan importante y haber colaborado con nosotros en despejar algunas dudas que existían acerca del... Para mí ha sido también un placer estar con vosotros. Gracias. Muy bien. Y vamos ya, en estos momentos, como siempre, a nuestro espacio resumen de En Pocas Palabras. ¡Gracias! 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 Bien, nos vamos ya, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la página web hopmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta y, por supuesto, la página web también ofrececursos.org donde encontrarán algunos interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas, les invito a que lo hagan escribiendo al programa Mejor Cada Día al correo electrónico que les voy a facilitar info arroba hopmedia.es Nos vamos ya, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!